Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé Golpes como del odio de Dios Como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte Son las caídas ondas de los cristos del alma De alguna fe adorable que el destino blasfema Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos dan una palmada Vuelve los ojos locos Y todo lo sufrido Se empoza como un charco de culpa en la mirada Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé